Bienvenidos a Infusión, como siempre, presentándoles cosas totalmente diferentes y súper recomendables para que ustedes la pasen muy bien aquí en Guatemala y además conozcan más de lo que está sucediendo en nuestro país. En esta ocasión me encuentro en el establo en la 14 calle entre quinta y sexta avenida de la zona 10 y voy a tener la oportunidad de convivir y platicar un poco con un mago del arte audiovisual. Su nombre es Carlos Arguello, seguramente ustedes lo han conocido por su trabajo en Estudio C aquí en Guatemala, pero trae muy buenas noticias y además vamos a tener contenido muy interesante únicamente para ustedes. Mi nombre es Jorge La Guardia y esto es Infusión. Gracias por ver el video. Y ahora conoceremos un poco de lo que nos contará Carlos Arguello. Me da muchísimo gusto tener con nosotros a Carlos Arguello. Carlos, bienvenido a Infusión. Muchísimo que platicar. De hecho, el objetivo del programa es de pronto conocer a personas como vos que han hecho cosas relevantes por nuestro país. De pronto se nos van y vuelven con buenas noticias y ahora tenés muy buenas. A medida que vayamos recorriendo el programa, pues vamos a ir descubriendo específicamente qué es lo que has hecho. Pero en realidad, si lo puedo resumir de alguna forma, te he dedicado a la magia del audiovisual, ¿no? En pantalla grande y en pantalla chica. Pero ahora tenés muy buenas noticias. Sí, mira, yo represento básicamente dos entidades. En Guatemala nos conocen mucho por Estudios C, las Crónicas de Narnia. Pero también comenzamos una fundación en el 2007. Y la fundación es una fundación no lucrativa que promueve educación, conservación de cultura. Siempre a través de arte y tecnología, que es lo que nosotros nos enfocamos, ¿no? Entonces, ahora nos fuimos en el 2009 a nuestros países vecinos, a México, Colombia, a hacer varios proyectos. Y ahora, gracias al gobierno y la cooperación alemana, estamos de regreso lanzando un programa educativo que va a ser regional. Es Guatemala, Salvador y Costa Rica. Vamos a estar entrenando 900 chicos en la región en los próximos tres años en todos los temas de creación de películas animadas, estereoscópicas. Son las películas que son completamente 3D y que tienes que ponerle anteojito para verlo en 3D. ¿Qué es lo que enciende de pronto esta idea? Porque me imagino que algo viste y dijiste, bueno, hay que hacerlo y qué mejor que hacerlo con los jóvenes de nuestra región. Bueno, yo tengo 10 años de estar trabajando en Latinoamérica, en distintos países. Porque mi pasión de pequeño, yo crecí aquí en Guatemala, pero mi pasión siempre fue hacer imágenes. Luego imágenes con tecnología. Y me regresé, según yo, retirado de la industria. Y mi otra preocupación, digamos, o pasión ha sido cómo crear desarrollo en la región, ¿no? Cómo cerrar un poco la brecha de las diferencias socioeconómicas que hay. Y entonces, realicé que mezclando la experiencia de audiovisuales, crea nuevas experiencias para Latinoamérica. Entonces, ahora estamos básicamente utilizando lo que le llamamos industrias creativas para crear desarrollo. Entonces, es un tema que hace 10 años nadie había oído hablar. Y ahora es muy popular. Básicamente, el Banco Mundial, el BIR, las Naciones Unidas, la OEA. Con todos ellos trabajamos en este tema de crear desarrollo a través de industrias creativas. Genial. No cabe duda que, por lo menos hablando de Guatemala, el talento siempre ha estado. Ha faltado alguien que venga a revolver esto. Actualmente en Guatemala, de pronto, me da muchísimo gusto ir a galerías de arte. Hay muchos jóvenes haciendo cosas nuevas, de pronto en diseño de revistas, en televisión. Pero ahora vienes tú a darles esta gran oportunidad a los que quieran navegar en el mundo del audiovisual. ¿Quiénes son esos jóvenes? ¿Cómo pueden participar? ¿Cómo te pueden encontrar? Mira, también nosotros lo que hacemos es literalmente un estudio del mercado global y hay dos tendencias ahorita en los negocios muy grandes. Hacer películas con muchos efectos visuales, como esta de Disney que salió recientemente este fin de semana. Muy bien. O hacer películas animadas. Entonces, existe una gran posibilidad para que Latinoamérica se meta a hacer películas animadas. Pero para poder hacer eso, tenemos que tener a los chicos entrenados. Entonces, más bien un llamado a todos los chicos que están interesados en esta industria a que participen. Tenemos dos locaciones. No tienes que estar en esas universidades, pero estamos en la Universidad Da Vinci de Guatemala, en 4 grados norte y en la Universidad San Carlos, con la Facultad de Ingeniería. Entonces, puedes asistir a cualquiera de las dos universidades. Estamos dando los mismos contenidos, el mismo profesor, distintos días. Y puedes participar, son seis meses y son seis cursos distintos, un mes cada curso, tres horas al día. Genial. Esto ya está sucediendo, ¿no? Esto ya está sucediendo, pero como son módulos, ahorita vamos a comenzar el segundo módulo que es de diseño. O sea que pronto vamos a empezar a ver ya el resultado de todo esto, ¿no? Sí, y literalmente lo que queremos es, estamos en el 2014, entonces vamos a tener nuestra primera generación en el 2014 y esperamos anunciar el 2015 nuestra primera película en la región. Genial, genial. Estaremos pendientes. Entonces, jóvenes, yo que soy más o menos de tu generación, lo puedo decir. Antes en Guatemala no existían estas oportunidades, ahora muy difícil, o te tenías que ir al extranjero para poder formar parte de algo tan importante. Ahora lo pueden hacer aquí en Guatemala. Pónganse pilas, ya no tienen que esperar más, simplemente muévanse. Así que nos vas a contar más adelante qué más sucede en tu vida. Carlos, seguimos con más difusión. No se vayan. Regresaremos en un momento con Carlos Arguello. Ahora nos iremos con dos personalidades de Ogilvy, quienes nos contarán acerca de su más reciente logro a nivel internacional. Hola amigos de Infusión, mi nombre es Herbert Monterrosa, soy director creativo asociado de Ogilvy, Guatemala. Bueno, pues Ogilvy, Guatemala nació hace 20 años. Pues nacimos con toda la gana y con toda la fuerza de querer hacer las cosas diferentes, de ser originales y de ser lo más creativos posibles de una manera muy estratégica. Pues llegar a las personas, llegar a las personas, tocar sus corazones y hacerlos reír, hacerlos sentir cosas. Y eso pues obviamente es nuestro trabajo, comunicar las cosas de una manera muy diferente. Bueno, lo que nos distingue de otras agencias es la gente. La verdad que las personas es la que hacen la diferencia acá. Hay gente pues con mucho talento, como en todas las agencias. Pero aquí hay gente de buen corazón, gente buena, gente pues que hace las cosas diferente y pues nos apoyamos mucho, somos un gran equipo. Bueno, lo primero que hacemos es encontrar el insight. Realmente ese es el fin de todo, encontrar el insight. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? ¿Qué es lo que siente la gente? ¿Y cómo le vamos a llegar a la gente? Pues para que decirle las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Generalmente pues todo el tiempo nos están atacando con muchos mensajes, con muchas cosas, pero nosotros queremos hacerlo de una manera distinta, ¿verdad? Entonces generando pues esa sonrisa, generando pues ese sentimiento, ¿verdad? Eso es al final lo que se trata de hacer pues con una campaña creativa. Bueno, mi jefe Juan Mauricio Wumser pues les contará dentro de poco pues un reconocimiento que tuvimos pues con Ogilvy Guatemala en algunos de los festivales más importantes del mundo. Después de platicar con nuestros amigos de Ogilvy nos vamos a un corte, pero no olvides seguir todos los contenidos de Infusión con el hashtag Infusión1850. Soy Jorge Laguardia, ya volvemos. Estamos de regreso y continuaremos con Carlos Arguello, con quien seguiremos una plática muy interesante de sus planes a futuro en Guatemala. Seguimos conociendo más de Carlos Arguello. Mirá, estamos de lo más relajados aquí, ¿no? Estamos muy bien. Trabajando, pero estando relajados, ¿no? Claro, estamos relajados en el bar. No, y me llama muchísimo la atención la energía de Carlos. Resulta que anda por el mundo haciéndote un poco, das con un poquito de gripe y aún así te levantaste temprano y dijiste vamos a grabar con Jorge. Así es. ¿Cómo manejas la energía? ¿De dónde sale? Pues mira, en realidad sale de la emoción, de la pasión, del trabajo, ¿no? Siempre me ha gustado y he tenido pasión. Y cuando los chicos me preguntan de básicamente qué hacer y eso, ahí está el secreto, ¿no? Si tú puedes encontrar algo que tienes pasión, dedícate a eso. Y si te dedicas a eso y tienes pasión, te vuelves bueno a eso. Y eso es un círculo virtuoso que sigue creciendo, ¿no? La parte que de pronto más preocupa es la parte económica. Dicen, ay, es mi pasión, pero ay, aquí no pagan muy bien. Igual, ¿qué les dirías? Ayer alguien estaba mencionando algo que nos preocupa mucho en Guatemala, la situación de que no tengo, entonces no puedo. Hay que olvidarse de eso porque básicamente hay que comenzar con lo que uno tiene y luego aparece el dinero. Yo me fui de Guate sin un centavo, trabajé de mesero para poder pagar el colegio y en realidad nunca me he preocupado por la parte del dinero, sino que me he preocupado por hacer lo que a mí me gusta. Y eventualmente el dinero se da. En realidad acuérdate también que yo estoy metido en un trabajo que cuando yo crecí aquí en Guate me dijeron, no, artista, te vas a morir de hambre, no hay dinero en eso. Y pues yo afortunadamente le decía a los niños cuando voy a dar charlas, cuando estaba en los Estados Unidos, hacía más dinero que el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces sí existe dinero, sí haces lo que tienes adentro como pasión. Y de todos modos, si estás haciendo lo que a ti te gusta, el dinero es irrelevante, pues cosas buenas van a salir en la vida. Genial. Bueno, Carlos, yo conozco dos etapas muy importantes en tu vida. Acabas de mencionar una que es al haberte ido en Estados Unidos y empezar a trabajar, bueno, de mesero hiciste lo que tenías que hacer, pero también empezaste a trabajar en producciones muy importantes, cinematográficas y también para artistas, ¿no? Contame las más relevantes de esa etapa específicamente. Bueno, Michael Jackson, trabajé con Michael en varios videos, blanco y negro, que es de las caras, pero las transformaciones. También con Ricky Martin, eso fue bien bonito, y Ego Madonna, la filmación, ¿me entiendes? Así bien local ese tiempo. Hay películas como Armagedón, El Abogado del Diablo, Space Jam. Genial, y seguramente al finalizar cada película de estas, tu nombre aparecía en la lista, ¿no? En algún momento. Así es. ¿Qué es lo que dejamos de hacer de pronto? Termina la película y nos vamos, sin darnos cuenta que en realidad hay talento posiblemente guatemalteco. Bueno, todo es talento, pero de pronto hay algunos de esta región que decimos, wow, él lo puede hacer y ahí está. Sí, a mí me ha tomado mucho tiempo reeducar a mi familia para que se queden en el cine. Y aquí en Guatemala ahora ya veo que poca gente se va quedando un poco, pero sí ya vemos gente de todas partes del mundo que participan en la creación de cine. Y la otra etapa muy importante es, te regresas de Guatemala y dices, bueno, confío en mi país, voy a hacer algo diferente, creas Estudio C, que Estudio C es ya la marca que de pronto todos empezamos a conocer, con producciones muy importantes como las Crónicas de Riddick, ¿no? Así es, Crónicas de Riddick fue la primera producción grande de 170 millones de dólares para Universal que hicimos desde Guatemala. Desde Guatemala y todos tuvimos el mundo, pudo conocer ese talento o ese trabajo, ¿no? Y sabe todo el nombre de los chicos de aquí de Guatemala. Ah, genial. Y qué otras producciones vinieron mientras estaban en Guatemala, ¿por qué? El Aro, The Ring, Rápido y Furioso también, hay varias como el legado de Bourne, de las recientes, 47 Ronin de Keanu Reeves y Gangster Squad con Sean Penn, Emma Stone y Ryan Gosling. Genial. Estudio C sigue creciendo porque obviamente también, como mencionabas, la bola de nieve, ¿no? Fue creciendo que dijeron, bueno, tenemos que hacer cosas más grandes, se tienen que ir de Guatemala. Estudio C sigue funcionando, ¿no? Sí, seguimos funcionando en México, Colombia. Muy pronto vamos a anunciar públicamente, eso es solo primicia en Brasil. Nadie está escuchando. Nadie está escuchando. En Brasil. Pero la idea con este retorno con la fundación es no dejar atrás a los chicos de Centroamérica, ¿no? Porque aquí está mi raíz, mi corazón. Entonces, hay que participar los jóvenes de Centroamérica, queremos que participen también en este movimiento que hay en toda Latinoamérica, de participar en creación de contenido digital. ¿Cómo está la madera guatemalteca? Pues muy bien, hay mucho talento. ¿Ah, sí? Sí, claro. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir hablando más, porque ya nuestro productor lo está diciendo, ¡Ya! Seguimos con más de impusión, no se vayan. Más tarde, volveremos con Carlos. Ahora, regresaremos con nuestros amigos de Ogilvy, quienes nos seguirán contando más detalles del reconocimiento obtenido. Celebramos la creatividad, celebramos la efectividad, que son los picos gemelos que mueven a Ogilvy a nivel internacional, a nivel mundial. Y en el caso de Guatemala, pues hemos logrado un posicionamiento muy claro en la excelencia creativa por nuestros triunfos a nivel local, regional e internacional. Y la efectividad de nuestras campañas también ha sido debidamente reconocida a través de los EFIs y a través de los éxitos que en ventas registran nuestros clientes que utilizan las campañas que desarrollamos para ellos. Concretamente en el mes de mayo, que es lo que estamos celebrando recientemente, los éxitos alcanzados, por una parte en el One Show, que es un premio creativo que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Ahí tuvimos tres finalistas, de los cuales uno logró ser un premio de plata en el One Show, que es una cosa realmente muy especial porque no se logra con mucha frecuencia y además es un certamen de bastante especialización, de mucho rigor. Ahí logramos el reconocimiento de plata, el lápiz de plata, que es como se premia, con una pieza que desarrollamos para Pelican, el resaltador de palabras. Y también tuvimos finalistas, además de este Pelican, campaña para Jeans Lee, que hicimos también una activación acá, y para lo que fue radio para Lego de la juguetería. Aquí llegan piezas de varias partes del mundo y hay un juzgado también a nivel internacional que juzga y en este caso logramos estos logros de Guatemala. Están muy cercanos a los que ha tenido Ogilvy Brasil, Ogilvy Argentina, y nosotros estamos ahí cerca de destacarnos a nivel de nuestros colegas en esos países que son realmente potencias importantes en la creatividad. Nadie más de Centroamérica y Caribe fue reconocido en ese certamen. Luego está el otro certamen que es D&AD, que es el Design and Director's Art, que ese es aún más especializado. Este fue en Londres, también en el mes de mayo, y aquí entra a juzgar ya bastante la parte como artesanal de diseño y de conceptualización de las campañas. Aquí con mucha satisfacción y con mucha alegría fuimos reconocidos con un lápiz amarillo que equivale a un premio oro en este certamen, algo que Centroamérica y Caribe aún no ha alcanzado. Esta es la primera vez que se da un lápiz de oro a una empresa publicitaria de Centroamérica y Caribe, lo cual nos llena de mucha satisfacción. Vamos a un corte, pero al volver, Walk and Talk, una propuesta diferente y sin duda un gran lugar para ver los partidos del Mundial. No olvides que el vestuario de Jorge La Guardia es cortesía de Saúl E. Méndez. Ya volvemos. Estamos de vuelta y les traemos una propuesta. Walk and Talk, sin duda un lugar para asistir durante los partidos del Mundial. Hola, ¿qué tal amigos de Infusión? Los invito a conocer un nuevo concepto de comida asiática en Guatemala. Nuestro nombre es Walk and Talk. Estamos ubicados en la 14 calle 771, enfrente del parqueo El Barceló, tenemos uno y también estamos en Mujbal, Plaza Vista Mujbal. Nosotros les ofrecemos un nuevo concepto en el que el cliente arma su plato, escoge sus ingredientes, su salsa, su carne y cada quien es el creador de sus sabores. El concepto viene del Dai Pai Dong, que viene de Hong Kong, se origina después de la Segunda Guerra Mundial, que eran puestos de comida donde la gente se reunía en la calle para comer y pasar un buen rato. Nuestro ambiente es bastante familiar, bastante social, tenemos diferentes tipos de sabores, tenemos salsas nacionales e internacionales. Los invitamos a que conozcan y bienvenidos. ¡Gracias! 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 Esto fue Woken Talk, definitivamente tienen que visitarlo. Ahora, volveremos con Carlos Arguello, con quien terminaremos nuestra platica de hoy. No olvides seguir los contenidos de Infusión en Twitter e Instagram con el hashtag Infusión1850. Bueno, estamos llegando a la recta final, cosa que no queríamos, Carlos, porque es que con vos hay muchísimo que compartir. De hecho, fuera de cámara nos está compartiendo algunos secretos de las películas que no pueden ser publicados. Pero espero que algún día ya te liberen y puedas decirnos, bueno, se hizo esto y se hizo lo otro. ¿Te parece? Así es. Todavía tengo un contrato con Michael Jackson que no puedo. Ok, entonces vamos a esperar cuando ese momento llegue. Carlos, lo importante también es lo que viene. De pronto eres mago del cine, ¿verdad? Pero también juegas un poquito con el tiempo. Hay cosas que me imagino que están en el horno y que van a salir en un futuro cercano. ¿Cómo manejan ustedes el tiempo? Porque pronto, si son una producción de dos años, ok, caes entre dos. ¿Cómo sabes qué va a pasar en el 2016, por ejemplo? Y que lo que vas a hacer sea de impacto. ¿Ustedes mueven el futuro? El futuro los mueve. No, el secreto es que tenemos varios pasteles en el horno. Entonces solo vamos hablando del inmediato, pero en realidad hay muchas cosas cocinándose. Y una de las cosas que nos ha funcionado bastante bien y la razón por la que estamos de regreso es que trabajar regionalmente funciona. Entonces, cuando éramos solo Guatemala era bastante complicado. Ahora que estamos con este programa educativo que es todo Centroamérica y en realidad el futuro pues es regionalizar. Entonces vamos a trabajar juntos con México, Colombia, Brasil y toda la región para básicamente crear un movimiento mucho más grande en Latinoamérica. Te voy a tomar la recomendación para lanzar infusión a nivel centroamericano también. Claro, así es. Por favor. Y así los conocemos más de todo lo que está sucediendo porque está sucediendo cosas muy importantes. Pero a lo que quería llegar también con mi pregunta es qué va a pasar contigo en un futuro cercano. O sea, hay proyectos en el horno, pero ¿cuáles son? ¿Se puede saber? Claro, mira, aquí en Guatemala tenemos otro proyecto interesante con la Mancomunidad del Sur que es Villanueva, Villacanales, Petapa, México que vamos a lanzar varios estudios, entrenamiento e inserción laboral para chicos que están interesados en esta industria. pero chicos que no han tenido la oportunidad de terminar estudios de secundaria. Entonces son programas más intuitivos que puedan generar nueva generación de guatemaltecos que puedan hacer creación de contenido. Y además, pues sí, en realidad tenemos películas para el año que viene que por eso es que estamos invitando a todos a que se vengan a entrenar con nosotros en las universidades porque las películas en realidad ya tenemos contratos para comenzar a trabajarlas el año que viene. Genial, como buen político me respondió por otro lado no me dijo específicamente qué va a hacer pero vamos a estar pendientes. Esa es la idea, dejar la chispa encendida. Bueno, como algo muy importante en esta época es comunicarnos de forma virtual contigo lo pueden hacer a través de una página, ¿no? Claro, tenemos dos páginas la página de la fundación que es fundaca.org y o la página de la estudioc es estudioc-digital.com Genial, ahí pueden encontrar mucha información y comunicarse. Última pregunta ¿Hay Carlos Arguello para rato entonces? Ah, sí, aquí, pero bueno esperamos que sí por lo menos Estudio C, sí Carlos Arguello no sabemos pero Estudio C para rato y Fundación C, sí, claro. Genial y yo les puedo decir aparte de todo su pasión los tiene que mover para hacer lo que a ustedes les gusta en este caso Carlos es un ejemplo de ellos recomendación número dos quédense en los créditos de las películas al rato van a encontrar sorpresas y de pronto personas que ustedes admiran a nivel Guatemala o ustedes sabrán quién van a estar ahí en la lista, ¿no? Y eso nos va a motivar a hacer cosas interesantes y pues no pensemos a nivel local pensemos ya a nivel regional o global para hacer cosas grandes. Así es, muchas gracias. Nombre a las órdenes. Yo me la pasé genial espero que vos también. Claro. Muchísimas gracias a la gente del Establo que nos abrió las puertas también para conocer sus instalaciones vénganse cuando puedan y yo les digo recuerden también nuestra página oficial 1850.tv para ver este episodio con Carlos Orguello y toda la temporada de Infusión y además pueden seguir los contenidos en Twitter e Instagram con material exclusivo y diferente con el hashtag Infusión 1850 soy Jorge La Guardia me despido Carlitos la puerta abierta de Infusión y nos vemos en la próxima. Gracias. Infusión 1850 Infusión 1850